Quisiera hacer un par de comentarios a lo que tengo en mi corazón para este tiempo. Y es importante tener nuestra mente preparada para cualquier cosa. La historia nos muestra que cuando hay este tipo de pandemias es imposible evitar que gran parte de la población mundial sea infectada. Entonces, si un país no toma medidas para frenar la propagación del virus o de la infección, hay un gráfico rápido que sube rápido los casos de enfermos. Y luego llega a una saturación y luego va bajando y la población ya obtiene una inmunidad y una defensa contra ese virus. Eso es algo típico y algo que se ha repetido muchísimas veces en la historia humana. Podemos estudiar casos antiguos de virus, cómo ha trabajado y no creo que este va a tener una excepción. Entonces, si pensamos que con las medidas que se están tomando no vamos a ser infectados o mucha gente alrededor de nuestra y en nuestras familias, entonces creo que estamos engañándonos a nosotros mismos. Las medidas que se están tomando tienen un solo propósito. Y hay que tener en cuenta esto. No creamos que por cerrar las fronteras o impedir que la gente salga a comprar o se quede en casa un tiempo, dos, tres, cuatro semanas, un mes, esto se va a parar. No se va a parar. Lo que pasa es que si un país es invadido por una plaga, llega a cierto nivel de enfermos, una cantidad de enfermos que hace que los hospitales y los médicos tienen posibilidad de atender una cierta cantidad de personas. Si hay muchísimas personas afectadas rápidamente, entonces hay una gran cantidad de personas que no van a ser atendidas por los médicos y los hospitales. Hay que preparar nuestras mentes para enfrentar los problemas, no huir de ellos, ni cerrar los ojos, sino estar preparados para surfear por encima de las olas. No podemos negar que las olas van a venir y no podemos esperar que se que se vayan a ir antes de venir a nosotros, sino preparar nuestras mentes para enfrentar la situación. Con la ayuda de Hashem vamos a atravesar el mar o caminar por encima del mar con su ayuda. Ahora, volviendo al tema, cuando un país como Italia, como España y otros países que tienen la misma situación, que no hacen ninguna prevención, no hacen ningún tipo de prohibiciones de salir y todo esto, como Suecia no hacen nada, la infección del virus va a subir rápido y entonces va a llegar a un momento cuando no va a haber plazas en los hospitales para gente que necesite oxígeno y otro tipo de atención. Lo que se hace con estas medidas que se están tomando en Israel y en otros países es que se está dilatando el tiempo de afección, el tiempo de infección. Bueno, o sea, si tú tomas las medidas de que no puedes acercarte más que dos metros a una persona, que no puedes tener reuniones con más de diez personas, lo que va a pasar con la infección y la plaga es que va a ir mucho más lento, pero va a tocar. Entonces se está bajando el gráfico y lo que sucede es que llegaremos a un pico, pero en ese pico ya, como ha ido tan lento, hemos tenido plazas en los hospitales y hemos tenido suficientes personales médicos para atender a todos los enfermos que están gravemente afectados por este virus. Y vamos, por causa de la atención médica, la mayoría de ellos se van a salvar y llegamos a un nivel poco a poco. Y este, al hacer estas medidas de aislamiento, va a tocar la población, pero mucho más lento y va a ser mucho más largo el tiempo del virus. Entonces, la diferencia es que en este caso, en el segundo caso, vamos a salvar muchísima más gente, mucha menos gente va a morir, porque tendremos la posibilidad de darles atención médica a los que están gravemente afectados por el virus. Entonces, tenemos que mentalizarnos, mentalizarnos que nos puede tocar y tenemos que enfrentar esto y vencer sobre este virus. Si el virus me toca, voy a vencer con la ayuda de Hashem. Con los medios que Hashem me ha dado, ya enseñé 10 puntos importantes para tener victoria en los momentos de enfermedad o en los momentos de ataque de enfermedad, que no es lo mismo, porque yo nunca, prácticamente nunca digo estoy enfermo. No digo eso, estoy luchando contra una enfermedad, porque no acepto la enfermedad en mi cuerpo. Me está atacando, pero yo le estoy contraatacando y no invito la enfermedad. No digo estoy enfermo o mi gripe, mi enfermedad, como diciendo que es mío. No es mío, no es mío. Lo rechazo, lucho contra esto y con la ayuda de Hashem voy a vencer. Tenemos en las escrituras un número 10 bien interesante. El número 10, la primera vez que aparece, posiblemente, es con las 10 palabras que Hashem habló en la creación. Pero tenemos otra acepción, otro sentido de la palabra 10. En el libro de Daniel se habla de 10 días de prueba. Y ese pensamiento se repite varias veces en las escrituras. 10 días de prueba. Podemos mirar Daniel capítulo 1, versículo 12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. Sabes que habla de la comida, ¿no? Y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después de nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó, pues, en esto, y los puso a prueba por 10 días. Mira la conexión entre la palabra prueba y 10 días. Lo mismo vemos, en el versículo 15, a cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Tenemos 10 días entre el 1 de Tishri y el 10 de Tishri, que es Yom Teruah, Yom Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Son los 10 días de prueba, son los 10 días de juicio, pero al mismo tiempo son 10 días de gracia. Entonces, el número 10 también lo vemos en las Escrituras con varios significados. Uno de ellos es la representación de la totalidad, como en el caso de la creación, que Hashem habló 10 veces y se creó todo. Lo mismo vemos con el concepto del Miñán, de 10 hombres, que eso se saca de los espías, de los 10 espías que son llamados el Miñán, y ellos representaban a todo el pueblo. Lo mismo tenemos en Sodoma, 10 hombres representan a todo el pueblo, y el diezmo representa todo el dinero. Entonces, en un sentido, 10 nos habla de la totalidad, y es un juicio, y es también un tiempo de gracia. 10 días se repite también en el libro de Revelación, en una proyección escatológica, para hablar palabras griegas. ¿Os acordáis que Hashem le dijo al pueblo, me habéis puesto en prueba estas 10 veces? Eso está en Números 14, 22. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces, y no han oído mi voz. Vemos que tentaron a Hashem, probaron a Hashem, en el desierto, 10 veces, y ya llegó a la totalidad, y vino el juicio, y no pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, el número 10 habla de prueba. Tenemos también 10 plagas en Egipto, que es un juicio sobre el país, pero también es un medio de gracia para los hijos de Israel. Entonces, vemos que puede ser negativo y puede ser positivo, y al mismo tiempo puede ser negativo y positivo. Si miramos en Revelación, capítulo 2, versículo 10. No temas lo que estás por sufrir, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación, aflicción, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Interesante corona, ¿verdad? 3.10, también en Revelación, dice, Conectando estos textos, Yo considero que podemos tener un puzzle, una pieza del puzzle, para entender los últimos tiempos, que los 10 últimos años, antes de la venida del Mesías, van a ser 10 años de prueba. Yo no sé si ya hemos entrado en estos 10 años. Lo cierto es que estamos en la última, o sea, hemos entrado en una década nueva de este Rosh Hashanah pasado, 5.780, y tenemos 3 años desde entonces, para terminar este ciclo de 7 años, El ciclo de los 7 años, el próximo año Shemitah está en 2 años, y luego tenemos 7 años más, más o menos para el 2030, y según los 3 testigos que he presentado en una ocasión, esa fecha puede ser la venida del Mesías. Y yo quiero subrayar las palabras puede. Pero si es esto así, posiblemente este inicio de corona, de esta pandemia, es el inicio de los 10 años de prueba que van a venir sobre el mundo. Lo cierto es que tengo en mi espíritu una gran sensación, y también algunos hermanos también lo han expresado aquí, que esto es una prueba, esto es un ensayo para cosas más fuertes que van a venir. Y creo que sí, que estas cosas y otras muchas diferentes, incluso las olas del mar y todo esto lo que habla el Mesías, van a aumentar de tal manera que la gente va a morir de terror. Entonces, ante todo esto, lo que va a venir sobre el mundo, nosotros tenemos que buscar el fluir y la fuente de Hashem para poder contrastar y tener respuestas y tener una victoria en una situación donde la gente va a estar con mucho miedo y se van a levantar también grandes, poderosos políticos que dominarán el mundo. Creo que va a haber un gobierno mundial muy pronto, poco a poco se va a ir formando, y esto del virus que se está propagando está preparando el terreno para un control bien fuerte y se está dando mucha autoridad a las autoridades para poder dominar sobre el pueblo, y el pueblo quiere eso, el pueblo pide porque se sienten más seguros, etcétera, etcétera. Pero no pienses que este virus no va a tocar, esto poco a poco va a entrar e invadir a las naciones, y nosotros necesitamos armarnos con la solución para contrarrestar este virus. Y esto nos va a proteger y empieza, por supuesto, en el espíritu, cuando estamos fuertes, orando cerca de Hashem, fluyendo en el espíritu, hablando en lenguas, fortaleciéndonos con la Torah, con la Tefilah y todas estas cosas que nos fortalecen el interior, la presencia divina, siempre estar bien con Hashem, siempre estar bien con Hashem, no permitir nada que me separe de él en un segundo, ni siquiera. En mi alma está la lucha más importante, y necesito tener dos cosas bien claras. Por supuesto, en mi cuerpo tengo que tener una defensa fuerte, voy a volver al alma. El cuerpo necesita los alimentos que me fortalezcan, necesita mi sueño, todas estas cosas que hemos hablado. El cuerpo, hay que pedir a Hashem que fortalezca la defensa, la inmunidad, no sé cómo es la palabra, pero bueno, la defensa natural del cuerpo, que es fantástica, algo que Hashem ha creado. Vamos a pedir a Hashem y pide a Hashem en este tiempo que te fortalezca a ti y a los tuyos para que puedas resistir todo ataque. Y eso Hashem va a fortalecer tu cuerpo. Él sana todas mis dolencias y no me va a tocar la plaga ni se acercará mi moral, etc. Estos textos son importantes que necesitamos programar nuestro cuerpo para que sea fuerte. Ahora, en el alma está la lucha. El alma es el campo de batalla. Y hay dos cosas que tenemos que tener bien claras en nuestras almas en relación con cualquier tipo de angustia, cualquier tipo de ataque, especialmente cuando los medios de comunicación están enfocándose en noticias que crean mucho miedo. Pero hay que tener la mente sana. Y en este caso, esta pandemia, según los datos que a mí me han llegado, mata más o menos el 2% de los infectados. Y eso quiere decir que el 90% sobrevive. Y al enfocar tanto que se muere este, que se muere el otro, mi mente se fija en el punto negro y no en el papel blanco. Y eso crea que mi alma se frena para el fluir de Dios y la sanidad de Dios. Es importante que el miedo no me invade, que tengo que combatir el miedo, porque lo que yo temo es mi Dios. O sea, lo que yo temo es donde yo pongo lo que me afecta. O sea, si temo las enfermedades, entonces las enfermedades en mi mente son más fuertes que mi Dios. Y ahí tengo que mentalizarme quién es mi Dios, quién es mi guardador, en quién confío. ¿Dónde está mi confianza? Y el temor es lo contrario de confianza. El temor de las enfermedades y otras cosas, de la pobreza, un montón de cosas que pueden pasar en el mundo. Tengo que combatir eso en mi mente y poner toda mi confianza en Hashem. ¿Cómo podemos hacer eso? La única manera de hacer esto es permitir que las palabras de las Escrituras penetren no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas todo el tiempo. La gran mayoría de nuestra gente, y escucha bien amados, solamente trabajan con sus mentes y en los momentos de la crisis, en los momentos de los ataques, no son capaces de confiar en Hashem y son invadidos por el temor porque no está la palabra en sus corazones. No ha bajado el mensaje al corazón. Y hay dos cosas que tienen que entrar en nuestro corazón para mantenernos en victoria sobre cualquier enfrentamiento que tengamos en la vida. Primero, el Eterno tiene absolutamente todo el control de toda su creación. Él ha escrito la película que nosotros estamos viviendo desde el principio hasta el final. todo lo que sucede es parte de su película que él ha escrito de antemano. Todo lo que sucede es parte de su plan. En el libro, en el capítulo 139 del Salmo, dice que todos mis días, todos los días fueron inscritos ya antes de que hubiese venido ninguno de ellos. Entonces, si tú tienes esta confianza en el Eterno, que todas las cosas ya han sido escritas de antemano, versículo 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. esta revelación es importante que baje en nuestro corazón. Tengo que saber que la historia del mundo, pasado, presente y futura, ya fue redactada por el Creador. Él tiene total control sobre todas las cosas de su creación y tenemos que arrancar de nuestras mentes la idea que hay una lucha entre Satanás y Dios. Lee los dos primeros capítulos de Job y medítalos bien y verás que Satanás es un colaborador con Dios. Como dice, yo voy a permitir que Satanás os ponga a prueba porque Hashem quiere gente fiel. Él permite que los demonios nos ataquen y nos prueben porque Él quiere ver nuestra fidelidad en las luchas. ¿En quién confías cuando hay problemas? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu Dios? Y Él no va a permitir que se casen los infieles con su hijo. La novia del Mesías tiene que ser de gente fiel, gente que en las luchas ha mantenido la confianza en el Eterno y Él quiere sacar gente que ha mostrado fidelidad en las pruebas y ellos son los que van a gobernar con el Mesías. Entonces, Satanás es parte del plan de Dios. Hashem está dando fuerzas a Satanás para hacer su trabajo y Él tiene permiso de meterse con los hijos de desobediencia. Dios está dando vida y fuerza y autoridad y área de trabajo para el demonio y sus Satanás y sus demonios. Entonces, no pensemos en ningún segundo que hay una lucha entre Satanás y Dios. No hay. Hashem está afuera. Imagínate que llegas hay una película está el autor de la película él escribió una película con una lucha entre el bien y el mal. En la película hay dos personajes uno blanco y uno negro uno que es bueno y uno que es malo y al final de la película el bueno vence sobre el malo y entonces al ver la película tú estás muy excitado muy animado y estás muy contento que el bien venció sobre el mal y luego vienes al autor de la película y le dices te felicito porque has vencido sobre el mal en la película. Eso es absurdo. ¿Cómo vas a felicitar al hombre que escribió toda la película por haber vencido sobre algo que está sucediendo dentro de la película? Él no está dentro él está afuera él no tiene nada que ver Satanás no puede alcanzar a Dios él está fuera de la creación Satanás está dentro de la creación y está dentro del tiempo así que él no puede alcanzar es inalcanzable el creador por los seres creados él está muy muy por encima de todo entonces la lucha no es contra entre Satanás y Dios la lucha está en la creación en la película pero no fuera no no importa lo que tú hagas lo que yo hago lo que Satanás haga no podemos cambiar absolutamente nada al autor de todas las cosas el creador de todas las cosas él es inmutable él no tiene cambio ni sombra de variación lo único que puede cambiar de él es su reputación en este mundo en la película sus representantes los blancos que representan a él ahí sí hay una lucha y ahí sí hay enemigos de Dios en este mundo y son enemigos de lo que representa a Dios aquí pero ellos no pueden hacer afectar a Hashem de ninguna manera tenemos que tener esta imagen del autor de la película bien clara para entender la súper tremenda autoridad y poder de nuestro Padre Celestial es el Dios de Yeshua nosotros adoramos al Dios de Yeshua que está fuera de la creación entonces esa esa revelación digámoslo así tiene que estar bien profundizada en nuestro corazón tiene que estar como cemento Hashem tiene total control sobre mi vida hasta los mismos detalles hasta mis pensamientos él está dando fuerza a los electronos para dar vuelta alrededor del núcleo del átomo él está dando fuerza a mis pulmones para respirar él me está dando fuerza para pensar para para hablar mi cuerpo depende de su fuerza de su él me está dando existencia no puede existir nada fuera de él fuera de su ayuda entonces esa es la primera revelación que tenemos que tener que mi Dios lo tiene todo absolutamente todo bajo control mi vida también y en su libro se escribieron todos mis días todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos y esa es la la el primer punto esto no me va a causar un sentimiento de flojera de no cuidarme de ir a 180 en la carretera de meterme en los lugares donde me pueden matar por supuesto que no pero en el fondo de mi corazón tiene que haber esta confianza en Dios que cualquier cosa que me pase eso no está fuera de su control estoy en su plan y él me puede ayudar aquí y ahora la segunda cosa que creo que es más importante incluso que siempre es donde está nuestra duda sabemos que Dios puede sabemos que Dios tiene todo el control que es todopoderoso que es es el Dios del universo que dirige todo según su plan pero la pregunta es él está conmigo él me ama él me cuida en esta situación nuestra lucha está en esa área la mente puede dudar de su amor de su perdón de su presencia de que él está conmigo ahora mismo me quiere ayudar Dios puede lo sabemos pero realmente quiere me quiere y creo que incluso varios de nosotros que estamos aquí tenemos dudas emocionales del amor de Dios sabemos en nuestra mente que nos ama pero realmente eso ha penetrado en nuestro corazón quiero compartir algunos textos aquí que a mí me han ayudado para entender que Dios me ama y eso es algo que tenemos que saber él está conmigo él quiere ayudarme ahora en esta situación si yo dudo de su amor yo me estoy frenando me estoy autolimitando a mí mismo para no recibir su ayuda por eso la confianza en su amor tiene que estar bien fundamentado en nuestro corazón no en la cabeza y ahí tenemos que trabajar estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón la palabra está cerca de ti en tu boca y en tu corazón primero la boca después el corazón por eso hablarás de ellas repetirás a tus hijos hablando cuando estés sentado en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes o sea todo el día prácticamente las palabras de Hashem tienen que estar en nuestras bocas lo cual implica también en nuestras mentes y esa es la forma de que poco a poco puedan bajar al corazón pero si no bajan al corazón pueden venir otros pensamientos otras palabras otras informaciones que me desvíen que 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 hagan tonto tonta mi mente me atontan por tanto torbellino que hay en esas palabras de miedo y todas estas cosas que el mundo está sintiendo por las noticias negativas y la palabra en mi mente como dice Pablo que vuestras mentes sean desviadas vamos a mirar esa palabra que está en 2 Corintios creo que es 12 no es el capítulo 11 dice versículo 2 porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura al Mesías pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes mira la palabra mentes aquí vuestras mentes no dice no dice corazones dice mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción al Mesías porque si alguien viene y predica a otro Yeshua a quien no hemos predicado y recibís a un espíritu diferente que no habéis recibido o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado bien lo toleráis entonces aquí el problema es que está en la mente el ataque de la serpiente es en la mente pero cuando tengas la revelación de lo que dice la palabra de Dios en tu corazón que es lo más profundo de tu ser no te vas a desviar no te vas a desviar si tienes mucho arriba y poco abajo como el barco si tienes mucho peso arriba y poco peso abajo hay un naufragio porque el peso tiene que estar abajo en el barco y lo mismo el peso tiene que estar en tu corazón no en tu mente no es lo mismo tener mucho conocimiento en los pensamientos puedes repetir toda la Biblia si quieres pero si las palabras no entraron en tu corazón y pusieron peso en tu interior una revelación profunda de la autopotencia de la omnipotencia de Dios y de la presencia divina en mi vida que Él está conmigo que me ama que me perdona que me ayuda que ha causado causado la muerte de Yeshua a su Hijo único por amor a mí si eso no está bien como una revelación en mi corazón como dice todos los textos del tabernáculo dice el arca del testimonio el arca es el corazón ahí hay un testimonio de la presencia divina hay un testimonio en mi espíritu que soy hijo de Dios este testimonio esta revelación en mi corazón no puede ser floja tiene que ser fortísima para que cuando vengan los ataques a mi mente mi mente no es desviada porque tengo una revelación yo sé que sé que sé que sé que sé que es así aunque tengan miles de argumentos en contra porque he conocido en mi espíritu esta realidad espiritual y eso está en mi corazón como hormigón y nadie puede cambiar esa realidad eso tiene que estar bien fuerte en nosotros que Dios me ama voy a pasar por algunos textos bien rápidamente en revelación 13 versículo 8 se habla del cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo hay dos formas de entender el texto y las dos son correctas una dice que los hombres los nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado y la otra versión de entender el texto es que el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo los dos son correctos ahí tenemos un texto que muestra que hubo un sacrificio celestial en el mundo fuera del tiempo del tiempo el mundo de Atilut según tengo entendido de un cordero que ya fue inmolado desde antes de la fundación como también dice el Midrash que el nombre del Mesías fue creado y la chuvah fue creada antes de la creación del mundo es decir la chuvah el arrepentimiento existía antes del pecado Dios creó la solución antes de la enfermedad en Éxodo 12 también se habla del cordero que tiene que ser tomado el día 10 del primer mes y se tiene que guardar hasta el día 14 ahí hay si se habla si de cuenta del 10 al 14 que son como como 4 días o incluso puedes cambiar como 5 días contar como 5 días pero del 10 y cuentas 11 12 13 14 son 4 días 4 días corresponden a 4000 años si cuentas 5 días es como decir antes de la creación Yeshua vino 4000 años después de Adán el cordero ya existía el cordero fue tomado el día 10 y ese ese cordero en Egipto y todas las veces que el pueblo de Israel celebraba Pesach el día 10 es el momento de designar quién va a morir cuál cordero va a morir y la Mishnah muestra como había que designar un cordero para el grupo la la familia o el grupo de personas que van a comer y ese cordero ya estaba destinado a morir es decir que en un sentido espiritual ya fue sacrificado aunque no se había realizado en lo material hasta 4 días más tarde el día 14 cuando se sacrificaba ya espiritualmente ese cordero ya había sido sacrificado lo mismo ahí tenemos la imagen en la tierra de lo que hay en el cielo que hay un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo y ese sacrificio se manifestó 4000 años después en la carne aquí abajo en la tierra pero hay que entender que eso solamente es una manifestación física en los mundos inferiores de algo que ya existía eternamente en los mundos celestiales antes del tiempo lo mismo vemos en Levítico capítulo 16 cuando habla del somos sacerdote cuando entra en el lugar santísimo versículo 14 que dice tomarás tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio también delante del propiciatorio rociará con su dedo siete veces de la sangre y la la el tratado de Yomá nos muestra como el somos sacerdotes tenía que contar cuando entró en el lugar santísimo uno un rociamiento hacia arriba es decir en el cielo entre los dos querubines en el propiciatorio donde estaban los seres celestiales y donde estaba la presencia divina lo que representa el trono de Dios lo más alto ahí tenía que rociar una sola vez mira aquí habla de un solo sacrificio en el cielo y luego iba contando uno y uno la primera vez que roció sobre la tierra delante del propiciatorio donde estaba parado hacia abajo uno y uno uno y dos uno y tres uno y cuatro uno y cinco uno y seis uno y siete así contaba entonces esto nos muestra que los rociamientos hacia la tierra que son siete estaban conectados con el del cielo una vez en el cielo uno y uno en la tierra uno y dos porque tenía que mencionar ese rociamiento celestial cuando rociaba sobre la tierra aquí yo veo una imagen fantástica de aquel cordero que fue inmolado una sola vez antes de la fundación del mundo y su rociamiento afecta los siete mil años de historia humana por eso tenía que rociar en la tierra siete veces y conectaba ese rociamiento con ese único que se hizo en el cielo y se efectuó por supuesto después de la resurrección de Yeshua que él entró en lugar santísimo en el cielo después de cuatro mil años pero eso fue una una vamos a decir una manifestación de algo que ya fue designado algo que ya fue escrito algo que fue ya decidido en el corazón de Hashem desde antes de la fundación del mundo bendito sea Hashem por estas verdades por eso Pedro dice que nosotros somos rociados con la sangre de Yeshua primera de Pedro uno y dos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Yeshua el Mesías y ser rociados con su sangre que la gracia y paz o sean multiplicadas este rociamiento que tiene conexión con Yom Kippur no solamente cubre siete veces en la tierra que entiendo que sean siete mil años sino empieza en el cielo hay una reconciliación entre el hombre y Dios por una sangre que fue salpicada en el cielo una sola vez la sangre de Yeshua la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces esta realidad espiritual es la base para el perdón de nuestros pecados y cada vez que hay Shuvah hay arrepentimiento en un judío o en un no judío Hashem aplica este sacrificio eterno en los cielos mostrado en la tierra después de cuatro mil años y aplica los efectos de su sacrificio en toda la historia humana desde Adán hasta el final del séptimo milenio que durante el milenio mesiánico los siete mil años también va a haber posibilidad de arrepentimiento de pecados para los que se arrepientan los que no fueron transformados en inmortales que seguirán siendo pecadores pero durante ese tiempo también dará la oportunidad para el arrepentimiento quiero pasar a unos textos más personales en Romanos capítulo 5 versículo 6 dice porque mientras aún éramos débiles en su tiempo el Mesías murió por los impíos aquí tenemos dos estados nuestros débiles e impíos que no es lo mismo ser débil que impío el impío es el que quiere hacer el mal y el débil es el que no quiere hacer el mal pero lo hace porque es débil intenta hacer el bien pero cae porque es débil y aquí dice nosotros éramos débiles y el Mesías murió por los impíos eso por supuesto por la regla de Calvajomer incluye a los débiles si murió por los impíos cuánto más murió por los débiles así que si eres impío si no quieres obedecer tienes que saber que hay un sacrificio Dios ha permitido que su cordero muriera y tomara el castigo por ese pecado de el impío cuánto más por el débil si tú eres débil no quieres pecar y caes te arrepientes te sientes mal te auto acusas y dices soy tan malo que no no soy digno como dice Pedro apártate de mí señor que soy pecador cuántas veces has sentido eso debe saber que Yeshua murió por los débiles por los que quieren y no pueden ahí está la gracia pues a duras penas habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores los que cruzan la línea de lo permitido el Mesías murió por nosotros entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él siguiente versículo 10 porque si cuando éramos enemigos esto es lo más fuerte enemigos fuimos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida por su resurrección tenemos cuatro estados aquí débiles impíos pecadores y enemigos los cuatro grupos están incluidos en la muerte del Mesías tú estás incluido ahí puedes dudar del amor de Dios si Dios nos ama siendo enemigos cuánto nos amará si somos débiles si queremos obedecer y caemos y nos equivocamos así que no permitas que Satán te tiente te hable a tu mente diciendo que caíste tantas veces que ya no hay perdón ya no hay solución para ti levántate confía en su amor confía en su perdón la muerte de Yeshua tiene que ser el fundamento de tu relación con Hashem tienes que basarte en su muerte expiatoria para no confiar en tu propia justicia tu propia rectitud tu propio cumplimiento la base de tu relación con Dios es la expiación el rociamiento de la sangre de Yeshua en los cielos hay una sangre entre tú y Hashem bendito sea Hashem por eso aquí tenemos cuatro estados del hombre y no importa en qué estado estés Hashem te ama y ha permitido que Yeshua tome tu pecado tu culpa y él murió y él murió para quitar esa culpa para que tengas paz con Dios es muy muy importante que trabajemos esta área en nuestras vidas para que tengamos paz con Dios por tanto habiendo sido justificados por la fe por la confianza tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías es muy muy importante trabajar esto en nuestro corazón para que tu corazón esté totalmente libre de autocondena de autocondenación de autoculpabilidad y que tengas la 100% certeza de que Dios está contigo te ama te ama te ama te ama yo tenía dudas del amor personal de Dios durante un largo tiempo en mi vida y textos como Juan 3 16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo único unigénito no está bien traducido aunque el griego diga unigénito el hebreo no usa esa palabra debe ser hijo único porque el génito ahí no no está bien traducido ahora el único hijo de Dios único en su clase entre su nacimiento y su muerte fue el único hijo de Dios en su clase después de la resurrección fue el primogénito entonces porque era el primero entre muchos hermanos que el el ser humano nuevo la nueva creación que es un ser humano eterno inmortal fue creado en la resurrección y ahí no estaba él solo como él dijo si el grano de trigo cae en tierra y muere dará mucho fruto entonces ahí el fruto son los hermanos él es el uno entre muchos hermanos por eso es el primogénito de los muertos pero antes de morir era el único hijo de Dios en su clase por supuesto porque Dios tiene muchos tipos de hijos entonces él él ha dado a su hijo único por amor al mundo y claro ama al mundo pero yo no quiero ser el mundo en el sentido de que yo soy una persona individual el eterno ama al mundo pero cuánto me ama a mí como persona y estaba buscando textos que hablaban del amor personal y encontré ese texto en Gálatas 2.20 posiblemente haya hablado de esto antes pero es bueno repetir y meter estas palabras en el corazón Pablo dice con el Mesías he sido colgado en el madero y ya no soy yo el que vive sino que el Mesías vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí este texto me tocó profundamente en un tiempo cuando yo dudaba dudaba del amor personal de Dios necesitaba estar seguro que Dios me ama a mí ama al mundo ama a todo el mundo y dice también Juan que es la expiación por todo el mundo no solamente por los pecados nuestros de los judíos sino por todo el mundo pero yo quería estar seguro que él me amaba como persona como individuo y este texto me dio la muestra y empecé a pensar Pablo ¿se encontró con Yeshua alguna vez en la vida? no parece que no hay algún texto que dice si hubiésemos conocido a Yeshua en la carne ya no lo conocemos así pero parece que él no se incluye del todo en esa frase es más bien hipotética y hablando de aquellos discípulos que sí le conocieron antes de morir o sea en la carne como era como Adam antes de pecar pero ahora no lo conocemos de esa forma o sea la transformación de Yeshua después de la resurrección es tan poderosa que es una nueva creación es un ser humano impresionante con la gloria de Dios que contiene toda la plenitud de la deidad corporalmente con su rostro brillando como el sol y esa es la revelación que él tuvo en el camino a Damasco así conocemos al Mesías no como estaba aquí antes en su estado de humillación con una carne semejante a pecado él vino para ser el cordero expiatorio pero ya no lo conocemos así ahora lo conocemos desde su resurrección y ese es el el Mesías que predicamos el Mesías resucitado inmortal invencible indestructible en el en las esferas superiores gobernando sobre cielos y tierra así es como le conocemos así es como le he visto así es como le me ha tocado y él es el que me ha dado esta misión de hablar de su resurrección por todo el mundo entonces no está el enfoque sobre Yeshua antes de morir el enfoque está en el Yeshua resucitado glorificado gobernando él me amó a mí aunque quizás Pablo no lo hubiera visto en la vida en el sentido antes de morir se dice que él me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí ¿cómo Yeshua podía amar a Pablo? porque ¿cómo vas a amar a alguien que no conoces? yo me pregunto ¿cómo puede Yeshua haber amado a Pablo? no dice nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros sino aquí hay un amor personal yo no sé pero tengo una teoría y si la quieres comprar la compras y si no tírala a la basura ¿cuándo Yeshua vio a Pablo? antes de morir porque aquí dice que lo amó y se y se entregó por él es decir antes de morir Yeshua tenía que haber amado a Pablo ¿cuándo pudo amar a Pablo? si no lo había visto en la vida posiblemente posiblemente y digo posiblemente otra vez cuando Yeshua estaba en Getsemaní el pecado estaba en su cuerpo el pecado de los judíos y de todo el mundo Hashem cargó el pecado de todos en su cuerpo y él tenía que sufrir las consecuencias de la ira de Dios en su cuerpo y su sus gotas se transformaron en sus sudores se transformaron en grandes gotas de sangre por la angustia de su alma dice mi alma está en angustia hasta la muerte y ahí vino un ángel y le fortaleció él dice yo si es posible que pase a mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya ahí vamos una separación entre la voluntad de Yeshua y la voluntad de Dios por primera vez en su vida nunca me has visto eso antes pero ahí él luchaba contra mi rebeldía mi carne mi inclinación al mal mi pecado mi obstinación mi rebeldía estaba en su alma y él estaba luchando con mi desobediencia con mi deseo de no hacer la voluntad de Dios y al final venció y dice no se haga mi voluntad sino la tuya y ahí dice que un ángel vino y le fortaleció yo me pregunto ¿qué le mostró el ángel? ¿qué le dijo el ángel? ¿qué le hizo? ¿le fortaleció solamente en su cuerpo? ¿o le dio una revelación de los resultados de su sufrimiento? como dice la carta a los hebreos por por el gozo puesto delante sufrió las penas del madero o sea él tenía un gozo puesto delante él vio el resultado de su sufrimiento y pudo aguantar porque entendió lo que eso iba a producir y ahí posiblemente el ángel le mostró a Pablo y Yeshua dijo yo voy a morir por él por los pecados de Pablo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí y si él vio a Pablo me pregunto si el ángel le mostró a Ketriel también para que él viera todos aquellos por los cuales él se iba a entregar también los del futuro yo pienso que sí yo creo que él me vio a mí y él me amó a mí y hubo revelación celestial de cada uno de los seres humanos que habían vivido este Adán hasta el último que el ángel le fortaleció mira mira todos estos que van a ser rescatados por este sufrimiento que estás haciendo ahora y le fortaleció cuando vio los resultados el gozo la cosecha todos los millones y millones de personas que ahora son pecadores que son rebeldes que son débiles que él estaba dispuesto a morir por cada uno no como grupo como una masa gris de rostros sin ojos nariz y boca sino personalidades individuos cada uno él me amó a mí personalmente y se entregó a sí mismo por mí individualmente cuánto me ha fortalecido esta palabra Pablo tenía esta revelación y esta confianza y esta convicción en su corazón y este fue el fundamento de su ministerio que Yeshua me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí por causa de ese amor yo puedo recibir el perdón de mis pecados y por eso y por eso con el mesías he sido colgado en el madero yo estaba con él y ya no soy yo el que vive sino que el mesías vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne en mi cuerpo la vivo por fe en el sentido de de fidelidad la vivo fiel al hijo de dios en el cual me amo y se entregó a sí mismo por mí bendito sea Hashem por esta revelación y pido que todo el mundo tengamos esta misma revelación que podamos tener la confianza plena en nuestros corazones en los momentos de crisis de que el eterno tiene todo absolutamente todo bajo control y mi vida personalmente está en sus manos y nada ni nadie me puede tocar ni sacar de su amor ni alejar de su presencia y creo que las palabras de romanos 8 deben ser bien meditadas por cada uno de nosotros para tenerlas como cemento como hormigón en nuestros corazones cuando habla de quien versículo 31 entonces que diremos a esto si dios está por nosotros quien estará contra nosotros el que no eximió ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos concederá también con él todas las cosas quien acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quien es el que condena el mesías yeshúa es el que murió si más aún el que resucitó o fue resucitado más correcto el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros quien nos separará del amor del mesías tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas mira lo que dice en no dice fuera de o sin todas estas cosas dice en en tribulación en angustia en persecución en hambre en desnudez en peligro en espada en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por medio de aquel que nos amó ahora que es ser más que vencedor podemos ser más que vencedores cuál es la diferencia entre ser vencedor y más que vencedor escuché un predicador que tomó un ejemplo que me gustó de un boxeador campeón mundial y él estaba haciendo su trabajo de boxear y estaba esforzándose haciendo mucho ejercicio y ahí estaba en la final contra su enemigo o su el otro boxeador y él es el que vence el gran campeón pero hay uno una persona que es más que vencedor y es la esposa del campeón que está en la televisión mirando la batalla de su marido comiendo palomitas de maíz con coca-cola bueno así es como él lo explicó ella es la que es más que vencedor nosotros disfrutamos de todo ese sufrimiento y angustia y las ya las olas del fuego que vinieron sobre su alma personalmente pienso que él pasó por el lago de fuego porque esa es la consecuencia de mis pecados y Yeshua tenía que gustar la muerte por todos nosotros gustar las olas de la ira de Dios que vinieron todas sobre él entonces él sufrió él fue impresionantemente castigado por Dios para que nosotros no tengamos que pasar por ahí entonces en ese sentido somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua nuestro Señor esto tiene que ser revelación en nuestro corazón en nuestro espíritu en nuestro interior no puede estar solamente nuestra mente no pueden ser solamente palabras tiene que estar ser parte de ti mismo tiene que ser parte de ese testimonio de ese arca de tu corazón el arca del testimonio tiene que tener este esta revelación del amor de Dios en tu corazón tienes que saber que sabes que sabes que sabes que Dios me ama no importa lo que yo haga o diga me sigue amando y puedo reconciliarme con él si tengo alguna cosa que no está bien y nunca me rechaza si hay un arrepentimiento genuino entonces estas dos cosas son las que nos dan fuerza para enfrentar y atravesar el mar o caminar por encima del mar o surfear sobre las olas que vienen sobre nosotros en este tiempo de prueba que va a venir sobre todo el mundo como dice revelación 3 10 y 11 la prueba el tiempo de prueba porque has guardado la palabra de mi perseverancia yo también te guardaré de la hora que son 10 días 10 años de la prueba esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra vengo pronto reten firme lo que tienes para que nadie tome tu corona al vencedor le le haré una columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá de allí escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén que desciende del cielo de mi dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones el tiempo de prueba la hora que va a venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra quienes son los fieles las pruebas lo mostrarán quienes son los que creen en la omnipotencia de dios las pruebas lo mostrarán quienes son los que confían en el amor de dios y pueden atravesar todas estas angustias con la ayuda de dios las pruebas lo mostrarán y ahí el fuego sacará el oro y se notará quienes son de paja y quienes son de oro y que Hashem nos permita ser dignos de pasar la prueba con victoria confiando en él confiando en su amor y siempre fundamentándonos en su gracia para ser vencedores y más que vencedores en estos tiempos de prueba que están viniendo sobre el mundo amén